Cuando se alzó mi bandera, la tuya lo haría igual, y fue esa vez la primera, que juntos quisimos volar. ¡Puerto Rico son de un pájaro las dos alas! ¡Puerto Rico! ¡Puerto Rico! ¡Por eso te quiero tanto! ¡Puerto Rico! Buenas tardes a toda nuestra teleaudiencia. Nuestro saludo y agradecimiento al pueblo cubano por permitirnos compartir cada tercer sábado del mes momentos relevantes de la historia de nuestra región del Caribe. Les habla María Ramos del Comité de Solidaridad con Cuba de Puerto Rico. Quiero invitarlos a disfrutar de este segmento Somos Caribe, dedicado a la mujer caribeña, digno paradigma de resistencia, de empeño, de lucha por el respeto a sus derechos, contra la desigualdad y exclusión social, contra la discriminación por igualdad salarial y política, por su empoderamiento y por tantos otros derechos que se nos han negado y por los cuales luchamos día a día. La palabra mujer es tan grande como la palabra patria o la palabra revolución. Al referirse al papel de la mujer en la sociedad, José Martí, héroe nacional de Cuba, dijo, Las campañas de los pueblos son débiles cuando en ellas no se alista el corazón de la mujer. Y es que la participación de la mujer en la sociedad es grande y decisiva. Hoy, la mujer caribeña está dando la pelea cotidiana. Somos muchas y cada día somos más conscientes de que podemos llegar a conquistar nuestros derechos, como así lo demuestra la mujer cubana. Los invitamos a compartir algunos testimonios de mujeres caribeñas que hoy se encuentran en la primera línea de combate. ¡Adelante, compañeras! Hola, soy Candy Sebro del Sindicato Petrolero de Trinidad y Tobago y estoy aquí para hablar de la situación de las mujeres. Hoy estamos en el marzo de 2022. ¿Y qué significa eso? Estamos en el mes de las mujeres y el 8 de marzo es el día en que celebramos y reconocemos todo lo que hemos ganado como mujeres. En 2022, ¿qué significa eso? Estamos en el periodo de la pandemia. Y durante esa pandemia hemos visto un golpe, un ataque hacia todos los beneficios de las mujeres. Hemos visto en 2021 y en 2020 un aumento de la violencia de género en Trinidad y Tobago. Hemos conocido femicidios. Durante el 8 de marzo del año pasado hubo muchas, muchas celebraciones con velas por la cantidad de pérdidas de mujeres durante ese periodo. ¿Y qué hemos visto? Además, hemos visto que hubo muchas personas que han perdido sus empleos y por supuesto las más vulnerables que han perdido sus empleos en primero, las mujeres. Entonces, en ese mes de marzo de 2022, estamos luchando. Estamos tratando de reconocer y dar más luz a nuestras luchas. Y en ese momento, en Trinidad y Tobago, entre las mujeres, sobre todo las mujeres sindicalistas, estamos luchando para la ratificación de las convenciones 189 y 190 de la Organización Mundial de Trabajo. En ese momento, la Convención 189 es para las mujeres que trabajan como domésticas. Y en ese momento no están reconocidas como trabajadores. ¿Qué significa? No tienen los derechos como trabajadores. No está reconocido y hay muchos beneficios que no pueden tocar por esa definición de no ser trabajadores. Y además, estamos luchando para la ratificación de la Convención 190 porque es la Convención del Acoso Sexual y de la Violencia de Género, que es muy importante para todas en ese momento. Y por eso, compañeras, compañeres, seguimos luchando y venceremos. Las mujeres haitianas afectan con muchas dificultades ahora mismo que vivimos. Una crisis sociopolítica y económica muy, muy terrible en Haití. Sobre el caso de la inseguridad, hay una inseguridad en todo el país, especialmente en las periferias que están en la ciudad, en Puerto Príncipe. Porque hay la guerra entre los banditos que hacen violencia contra las mujeres que viven en las periferias. Estas mujeres les están en otros lugares con sus hijos o sus hijas para que dan estas periferias. Y también sobre el costo de vivir, ya un aumento de los precios del petróleo. Ellas son las primeras personas víctimas en este proceso. Y en este momento, hay también la clase obrera o las mujeres obreras que están en la CAE para reclamar un dólar por un día de trabajo. Y reclaman 14 dólares por un día de trabajo para una mejor condición de vida, para un buen vivir mejor. Es lo que reclaman las obreras, las mujeres obreras ahora mismo en la CAE. No solamente reclaman 14 días por día, reclaman también un salario por horario, que es diferente de un salario por día. Reclaman un mejor salario por salario horario. Es así la realidad de las mujeres haitianas ahora, con un gobierno que no respeta el pueblo haitiano, con un gobierno que trabaja por los intereses de Estados Unidos, de Francia y de Canadá, que se llama Core Group en Haití. Es así nuestra realidad y necesitamos apoyo de todas las mujeres a nivel internacional para ayudar a las mujeres haitianas en este momento. Muchas gracias. Nos despedimos por hoy y desde el Caribe repetimos, sin las mujeres no hay revolución. Gracias. Que tiembla el Estado, los cielos, las calles, que teman los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana, nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olviden sus nombres, por favor, señor gobernante. Gracias. 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 Gracias.